¡Mmm! 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 Lula es naranja, pulpo es color rojo, pajarito es verde, como pajaroto, vamos todos juntos, vengo un poco yo, a pintar el mundo, de color amor, da igual como seas, da igual tu color, cuantos más seamos, más diversión, todos los colores, forman un color, no es blanco ni negro, es color amor, color amor, es color amor. Hey, todo es mejor, si lo ves de color amor, porque el mundo es mejor, pintado de color amor. Hey, todo es mejor, si lo ves de color amor, porque el mundo es mejor, pintado de color amor. Hey, todo es mejor, si lo ves de color amor Porque el mundo es mejor, pintado de color, de color amor Color amor Mira patos amarillo, como amarillo es el sol Como las patatas fritas, y también como el limón Azul es el color del cielo, y el gorro de Pocoyo Es su color favorito, y le mola mogollón Rojo, azul, verde y amarillo, cada cual con su color Rojo, azul, verde y amarillo, todos juntos es mejor Rojo son los tomates, y los coches de bomberos Rojo es el color del pulpo, y el color de los cangrejos Mina siempre va de verde, verde es la naturaleza Verde son las hojas del árbol, las manzanas y las peras Rojo, azul, verde y amarillo, cada cual con su color Rojo, azul, verde y amarillo, todos juntos es mejor Rojo, azul, verde y amarillo, cada cual con su color Rojo, azul, azul, verde y amarillo, todos juntos es mucho mejor Voy a comer, 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 manzanas y bananas Voy a comer, 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 manzanas y bananas Voy a comer, 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 manzanas y bananas Ahora todo con la letra A Vaya a camar, 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 manzanas a bananas Vaya a camar, 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 manzanas a bananas Ahora todo con la letra E Ve a quemar, 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 mentenes e venenes Ve a quemar, 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 mentenes e venenes Ahora todo con la letra I Ve a quemar, 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 mentenes e venenes Ve a quemar, 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 mentenes e venenes Ahora todo con la letra O Vó comor, 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 monzanas a bananas Ve a quemar, 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 mentenes e venenes Ahora todo con la letra U Ve a quemar, 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 mentenes e venenes Y ahora otra vez con todas las letras Voy a comer, quemar, quemar, manzanas e bananas Voy a comer, quemar, quemar, manzanas e bananas Voy a comer, quemar, quemar, manzanas e bananas Voy a comer, quemar, quemar, mantenes e bananas Dedo pato, dedo pato, ¿cómo estás? Estoy bien, estoy bien, estoy bien ¿Cómo te va? Dedo pato, dedo pato, ¿cómo estás? Estoy bien, estoy bien, ¿cómo te va? Dedo pato, 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 ded Redonina, Redonina, ¿dónde estás? Estoy aquí, justo aquí, vamos a jugar. Redonina, Redonina, ¿dónde estás? Estoy aquí, justo aquí, vamos a jugar. Redonina, Redonina, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, vamos a jugar Nedo Lula, Nedo Lula, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, vamos a jugar Poco yo te doy, ¿cómo estás? Estoy bien, estoy bien, ¿cómo te va? Poco yo te doy, ¿cómo estás? Estoy bien, estoy bien, ¿cómo te va? Poco yo te doy, ¿cómo estás? ¡El elefante! ¡El elefante! ¡El elefante! ¡El elefante! ¡El elefante! ¡Qué divertido, ave otro huevo! ¡Y la sorpresa ya está aquí! ¡El león! ¡El elefante y el león! ¡El elefante y el león! ¡Qué divertido, abramos otro! ¡Y la sorpresa, ¿cuál será? ¡El tucán! El elefante, el león y el tucán ¡El elefante, el león y el tucán! ¡Qué divertido, qué divertido! ¡Qué divertido, vamos a abrir otro! ¡Y la sorpresa, ¿qué será? ¡El orangután! ¡El elefante, el león y el león y el orangután! ¡El elefante, el león y el tucán y el orangután! ¡Huevo sorpresa, una testa llena, con animales de la selva! ¡Qué divertido, es abrirlos todos! ¡Qué divertido, es abrirlos todos! ¡Qué divertido, es abrirlos todos! ¡El huevo sorpresa! ¡Hola, chicos! ¡Mirad, es una máquina llena de huevos! ¡Llena de huevos sorpresa! Y cada uno de los huevos tiene dentro una sorpresa diferente. A ver, ¿quién quiere probarla primero? ¡Claro que sí! ¡Venga, Pocoyo, a por tu huevo! ¡Un huevo naranja! A ver, ¿qué esconde? ¡Es Pato! ¡Maravilloso! A ver, ¿qué es lo que pasa? ¡Turno de Pato! A ver, ¿de qué color es tu huevo? ¡Azul! ¡Precioso! ¿No tienes ganas de descubrir qué hay dentro? ¡Corre, ábrelo! ¡Es Eli! ¡Qué suerte! ¡Dedo Eli, Dedo Eli, ¿cómo estás? Estoy bien, muy, muy bien, gracias por preguntar ¡Predo Eli, Dedo Eli, ¿cómo estás? ¡Estoy bien, muy, muy bien, gracias por preguntar! ¡Te toca Eli! ¡Te toca Eli! ¡Tienes tantas ganas de ver el color de tu huevo como yo, ¿a que sí? ¡Un huevo morado! ¡Un huevo morado! ¡Vamos a abrirlo! ¡Es Nina! ¡Menuda sorpresa! ¡Dedo Eli, Dedo Eli, Dedo Eli, ¿dónde estás? ¡Estoy aquí, justo aquí, vamos a jugar! ¡Dedo Eli, Dedo Eli, ¿dónde estás? ¡Estoy aquí, justo aquí, vamos a jugar! ¡Hola Pulpo! ¡Tú también quieres abrir uno, eh! ¡Pues claro que sí, no te quedes sin el tuyo! ¡Un huevo amarillo! ¡Un huevo amarillo! ¡Abrámoslo! ¡Es Lula, fantástico! ¡Dedo Lula, dedo Lula, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy, aquí estoy y vamos a jugar! ¡Dedo Lula, dedo Lula, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy, aquí estoy y vamos a jugar! ¡Eso es, pato! ¡Saca otro huevo! ¡Un huevo rosa! ¿Tendrá una sorpresa? ¡Es Pocoyo! ¡Increíble! ¿Cómo estás? ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¿Cómo te va? ¡Bravo por los huevos sorpresa! ¡Y bravo por bailar todos juntos! ¡Adiós! ¡Hasta el próximo huevo! ¡Sorpresa!